Crimen y castigo por Fyodor Dostoevsky Crimen y castigo de Fyodor Dostoevsky fue publicada por primera vez en forma de serie en el año 1866. Dostoevsky comenzó a trabajar en la novela después de su liberación de prisión en Siberia en 1859. Durante su tiempo en prisión, Dostoevsky había sido condenado a muerto y había sido testigo de las ejecuciones. Estos eventos y su propia experiencia y retención y culpa después de su condena a prisión influyeron en la creación de esta novela. Dostoevsky trabajó en la novela durante varios años y la revisó numerosas veces antes de su publicación en forma de serie. La obra fue bien recibida por el público y por la crítica y es considerada una de las obras más importantes de la literatura rusa. Género y dirección literaria En cuanto a su género literario, Crimen y castigo se puede clasificar como una novela psicológica y una novela de suspense. La novela explora las profundidades de la mente humana y los motivos detrás de los actos criminales y sigue al protagonista, Rodion Raskolnikov, mientras planea y luego lleva a cabo un asesinato. La novela también es un thriller ya que sigue la investigación del crimen y la persecución del asesino por parte de la policía. En cuanto a su dirección literaria, Crimen y castigo es una obra realista. La novela retrata con precisión la sociedad y la vida en la Rusia del siglo XIX y presenta personajes complejos y realistas con sus virtudes y sus defectos. Dostoyevsky utiliza la técnica literaria del monólogo interior para explorar la psicología de sus personajes y presentar sus pensamientos y emociones de manera detallada y realista. La novela también aborda temas importantes como la justicia, la moralidad, la culpa y la redención. Tema, idea, trama y composición. El tema central de Crimen y castigo es la exploración de la psicología humana y las consecuencias de los actos criminales. La novela examina las complejas motivaciones detrás del asesinato que comete el protagonista. Rodion Raskolnikov y muestra cómo su crimen lo afecta a él y a las personas que le rodean. La idea principal de Crimen y castigo es que todos los seres humanos tienen la capacidad de cometer actos terribles y que la retención y la salvación solo son posibles a través del arrepentimiento y la expiación. La trama de Crimen y castigo sigue al estudiante universitario Rodion Raskolnikov y vive en la pobreza de San Petersburgo. Raskolnikov se convence de que es un hombre extraordinario que está por encima de la ley y decide cometer un asesinato para demostrar su superioridad. Después del crimen Raskolnikov lucha con la culpa y la paranoia detrás en su mente mientras trata de evitar ser descubierto por la policía. La trama también presenta a otros personajes como el inspector Porfirio Petrovich quien está a cargo de la investigación del asesinato de Sonja Marbeladuga. La prostituta que se convierte en un personaje clave en la redención de Raskolnikov. Composición Crimen y castigo está dividida en seis partes y un epílogo. La novela presenta una estructura compleja que incluye flashbacks y monólogos interiores. Dostoyevsky utiliza técnicas literarias para mostrar los pensamientos y emociones de los personajes de manera detallada y realista. La novela también aborda temas importantes como la justicia, la moralidad, la culpa y la redención. Personajes principales Los personajes principales de Crimen y castigo son los siguientes Rodion Raskolnikov El protagonista de la novela, un estudiante universitario que vive en la pobreza de San Petersburgo. Raskolnikov es un personaje complejo que se convence de que es un hombre extraordinario, que está por encima de la ley y que comete un asesinato para demostrar su superioridad. Sonia Marmeladova Una joven prostituta que se convierte en un personaje clave en la redacción de Raskolnikov. Sonia es una persona amable y piadosa que se preocupa fundamentalmente por los demás. Inspector Porfirio Petrovich El inspector encargado de la investigación del asesinato Petrovich es un personaje astuto que sospecha de Raskolnikov desde el principio y somete a un interrogatorio a este de manera prolongada. Dimitri Prokofich Razumijin Es el mejor amigo de Raskolnikov Quien ayuda a Sonia y a la hermana de Raskolnikov, Dunia, durante su crisis financiera. Audovia Romanovna Raskolnikov Dunia La hermana de Raskolnikov Una joven atractiva y educada que se compromete con un hombre rico para ayudar a su familia a salir de la pobreza. Caterina Ivanovna Marmeladov La esposa del difunto Marmeladov y la madrastra de Sonia. Caterina es una mujer desesperada que lucha por mantener a su familia a flote y se enfrenta a la enfermedad y a la pobreza. Estos personajes junto con otros secundarios contribuyen a crear un mundo realista y complejo en el que se desarrolla la trama de crimen y castigo por Fyodor Dostoyevsky.